En el auditorio de la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI de San Gil, directivos, docentes y estudiantes dieron la bienvenida a Ángel Yesid Rodríguez, estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas, quien se encontraba adelantando estudios en Perú, gracias a la experiencia de movilidad internacional durante este ciclo académico. El día de hoy estamos dándole la bienvenida a nuestro estudiante de Ingeniería de Sistemas, Ángel Yesid Rodríguez Abreu, quien se encontraba en el país Perú, en la Universidad Nacional de San Marcos, el cual aplicó el semestre anterior en la movilidad académica que ofrece la universidad para estudiantes de intercambio. Entonces nuestro estudiante hoy viene a contar su experiencia, a contar ese momento, esas cosas que le ha permitido como profesional, como persona, de todo lo que adquirió en la Universidad de San Marcos. El estudiante de la comunidad UDI narró su estadía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, Perú. Expresó para sus compañeros en San Gil la experiencia de intercambio que, según él, fue enriquecedor, tanto en el ámbito académico como personal. Tuve la oportunidad de compartir con gente de México, de Argentina, de España, alguna chica de Taiwán, Alemania, Francia también, o sea, gente de todos los lugares del mundo, ¿sí? Entonces esa es como una de las cosas más interesantes que se dieron en ese intercambio, ¿sí? No solo se conoce gente de allá de Perú, sino que también vamos a conocer gente de otros lugares. En cuanto a la cuestión académica, pues es bastante duro en la San Marcos, realmente es la mejor universidad pública del Perú. Para ingresar a esa universidad, pues hay que lucharla, ¿no? Pero pues los que damos de intercambio, pues también para poder mantener promedio, para poder pasar, pues también es un poco complicado. Es una universidad pública y es bastante duro, pero pues gracias a Dios a mí me fue bastante bien. Son 14 países con los cuales la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI tiene convenio para las experiencias de movilidad e intercambio, a los cuales tanto docentes como estudiantes pueden aplicar. Así fue la experiencia de algunos instructores en su viaje a tierras aztecas, donde realizaron una capacitación en educación superior con la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución pública más grande en el país. La ventaja ahí es que todos los que estamos vinculados con la universidad nos vinculemos, tanto estudiantes como docentes, aprovechemos de estos intercambios de movilidad internacional, que son muy importantes para nuestra vida personal como para las entidades donde estamos laborando. Una universidad donde pudimos realizar una serie de estudios y adelantos concernientes a la parte de habilidades asertivas para la comunicación en el aula de clase y habilidades para la vida, bastante importante debido a que obtuvimos muchos conocimientos y pudimos compartir bastantes experiencias con compañeros de dicha universidad. Podemos observar que es grandísima, estamos hablando de una ciudad universitaria con más de 300 edificios, la facultad en la cual estuvimos, que fue la facultad de ingeniería, estaban adscritos más de 15 mil estudiantes, más de 5 mil docentes, la universidad como tal pues tiene como más de 13 rutas de vehículos, de buses, tiene seguridad propia, tiene unos centros culturales muy grandes, muy interesantes, tiene su propio arquitecto afilarmónica, bueno, en fin, la experiencia es muy grande, realmente estamos hablando de una ciudad universitaria muy, muy grande. Varios docentes ya han participado de algunas misiones, estando en países como Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos, México e igualmente, Europa ha sido un destino de la institución, países como Italia y Francia, en tareas como revisar los convenios de movilidad para abrir puertas a más estudiantes, capacitaciones y demás temas académicos. Bueno, primero, el proceso es fomentar lazos de cooperación e integración de todas las instituciones de educación superior, con sus pares en lugares de todo el mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en este mundo que es tan globalizado. Y ahí es donde quiere estar la Universidad de Investigación y Desarrollo, fortaleciendo a estos muchachos en la parte académica y posesionándose también la universidad a nivel institucional. Con esto queda demostrado que en la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI, día a día trabajan para que sus estudiantes tengan conocimientos de calidad y así, sus egresados sean idóneos para la sociedad, reforzando esas competencias con culturas, artes e instrucciones de otros países, gracias a los convenios de movilidad al que cualquier educando puede ingresar.